Hola amigos que tal, como estan? El dia de hoy nada mas, quería contarles sobre la monetizacion Hace poco me han llegado muchas dudas Muchos compañeros, muchos amigos que me preguntan Que estoy haciendo, para que, de como Aparte del gran amor a la música que yo le tengo Realmente estoy en un proceso en el que Como les digo, quiero monetizar mis videos Entonces, hay un pequeño detalle, para monetizar tus videos Tu necesitas un cierto numero, Youtube antes te pedia Youtube no te pide, cuantos likes tu tienes No te pide, cuantas veces han compartido tus videos Youtube te pide, como te explico, cuantas horas Cuantas horas te ven al año, en un periodo de tiempo de un Aproximadamente de un año, lo que te pide son 4000 horas 4000 horas 4000 horas, entonces Para monetizar tus videos, tu que quizas Por lo menos hace poco, un saludo para el amigo Es Saúl Mejía, un gran artista, un gran pintor En el caso de Saúl, yo le explicaba a él, que si él quisiera Monetizar, o por lo menos, abrir su canal Y empezar a enseñarle a mucha gente El hecho de poder Témenme un segundo Tengo un problema ahorita Ok, regreso Entonces, para todos los que tienen algún conocimiento de algo Y voy a ser bastante explícito Carpintería, mecánica Usted sabe mucho de Albañilería De Carpintería Y quiere grabar sus videos Porque usted sabe Que hay muchos en la vida Y que tenemos dudas Y por lo menos yo, a mi Youtube me ha servido de mucho A veces necesito hacer algo en la casa y en el hogar Por ejemplo, hace poco hice una conexión eléctrica Intio, nada que ver con eléctrico Entonces, busco en Youtube algo Y hay una persona encargada No encargada, sino que hay una persona Que se ha dado la tarea De poder grabar un video De cómo hacer esta conexión eléctrica Entonces, para mi fue súper fácil Entonces, tú que tienes conocimientos de gramática De literatura Tú que tienes conocimientos de artísticos o de algo Entonces, puedes compartir tu arte Puedes compartir tu conocimiento Con una gama De seguidores que los vas haciendo De camino Ahora bien, yo te pido alrededor de 4.000 4.000 horas en un periodo de un año Aparte de esas 4.000 horas También te pide una serie De suscriptores Por ejemplo, te va a pedir 1.000 suscriptores para comenzar Eso sí, ayer estaba Me di cuenta de que Yo estoy en ese periodo de que ya casi Ya casi, por favor, compártame Ayúdenme a llegar a esta fase Entonces, compartir Tus videos te ayuda muchísimo Pero lo que te digo Que cuenta para YouTube Son las 4.000 horas Y los 1.000 suscriptores 1.000 suscriptores Entonces, te recomiendo Abres tu canal Buscas en la pestaña del lado Derecho Vas a ver el icono Donde está tu imagen Que tú le pusiste al video A tu canal Y luego, ahí dice Creator Studio Creator Studio En buen español Entonces, vienes tú Entras ahí Y vas a la parte Donde dice monetización Ahí luego te van a pedir Abrir una cuenta de Absent Yo te voy a poner ahí Una pequeña imagen Luego Hay que tener mucha paciencia La paciencia que se me está acabando Se me está acabando ¿Por qué? Porque te sientes Mira, yo estoy a punto Estoy en los 3.000 3.900 horas Creo que tenía anoche Entonces, estoy Esas 100 horas Han ido pasando despacio Bien, despacio Para mí Luego Cuando ya tienes eso Te esperas un tiempo En lo que te hacen una revisión A ver si la paso Entonces Luego de esta revisión Si ya vas a poder Monetizar tus videos ¿Qué es monetizarlo? Es poderle poner anuncios A tus videos de YouTube Y bueno La verdad Es un poco complicado Quizás al principio Pero poco a poco Lo vas aprendiendo Y si en verdad Le quieres dedicar tiempo A esto Es algo muy bonito La verdad Es que Me ha ayudado bastante En el hecho de Bueno, yo siempre he sido Bastante fluido Para hablar Lo que hablo mucho Pero bueno La verdad es que Me encanta comunicar A veces Lo que pensamos Lo que sentimos Y en mi caso Cuando hablo de música Mucho más En mi canal He subido Videos de bandas musicales Me encanta el arte Entonces Hemos puesto un par de videos Del maestro Esaúl Mejía Una biografía De Mario Corpeño De Raúl Martínez Del instructor De Del Inframen Estoy con algunos Pendientes Quiero esta semana Poder incluso visitar Un instituto aquí A popa Que es muy grande También estoy pendiente Quiero visitar a mi amigo Javier Navarro Ahí en la protectora Entonces tengo varios proyectos En mente Que quiero poder llevar a cabo Les recomiendo Tener un poco de paciencia Si quieres monetizar tu video Entonces hazlo Crea tu canal Tu cuenta Primero tu cuenta ¿Verdad? Luego crear tu canal Poner tus especificaciones Para entrar a este rango Son cuatro Los requisitos No se olvide de los requisitos Cuatro mil horas Que las vas a ver ahí En donde dice Monetización Luego Los mil suscriptores Es de tener un poco de paciencia No sentí tan largo el proceso Porque yo en mi caso Ya tenía mil suscriptores Ya tenía los mil suscriptores Entonces solo era de De tener paciencia con las horas De no desesperarse Aunque eso es lo que más hago Pero sí La verdad Un saludo a todos mis amigos Y pues Ayúdenme a suscribirse Suscribirse en mi canal Y compartiéndolo La verdad Estoy muy contento Y Si usted quiere Y tiene dudas Sobre la monetización Y todo eso Contáctese conmigo Puedes escribirme ahí En la caja de comentarios Un gusto siempre saludarlos Nos vemos Hasta la próxima Que la fuerza nos acompañe